Gracias por continuar con nosotros, tal y como se lo dije antes de la pausa, esta noche me acompañan el presidente y la directora del Observatorio Ciudadano Integral de Celaya, empiezo por las damas, María Fernanda Vázquez Rubio, gracias por acompañarnos, y el presidente de este observatorio, José Antonio Hernández España, muchas gracias por acompañarnos. Tal y como lo mencionaba, es importante que los ciudadanos, los celayenses principalmente, pues conozcamos sobre estas acciones que hace el Observatorio Ciudadano de Celaya, decirle a los ciudadanos que es un organismo descentralizado, que es y para los ciudadanos, y que como su nombre lo dice, observa las acciones de las autoridades, y parte de estas observaciones se llevarán a cabo próximamente en la llamada verificación. Entonces, me gustaría iniciar esta entrevista para que nos platiquen justamente de esta verificación que está por iniciar. No sé quién me quiera contestar la pregunta. Bueno, nosotros efectivamente realizamos esta verificación con base en una ISO, en una norma ISO 18,091, con base en esta norma se realiza la verificación a todo, pues ahora sí que a toda la administración municipal. ...indicadores y algo bien práctico con un semáforo realmente, sí, rojo, amarillo y verde, que es la manera en que, bueno, se va midiendo el desempeño con base en esta norma. Es así como que nosotros lo ejecutamos con cada una de las instancias de la administración municipal. Correcto, es un indicador, entonces, no es un indicador, y perdón por la expresión, que se saquen de la manga, es algo que está verificado, es algo que tiene una norma, esta norma se hizo. Seguramente usted en casa ha escuchado hablar, muchas empresas, muchos, pues sí, principalmente las empresas, tienen este sello ISO dependiendo del tipo de evaluaciones, el número que se le da y dependiendo de la industria. ...y bueno, aquí, en este caso, este se hizo para la verificación de las autoridades. ¿Cuándo inicia esta verificación que tengo entendido se hace de manera anual al municipio? ¿Cuándo inicia esta verificación de este año? Exacto, hicimos la próxima semana, el día lunes. El lunes 5. El día lunes 5. El lunes 5. ¿Cuántas dependencias serán evaluadas en esta verificación? Son 27 dependencias. 27 dependencias, es decir, desde el área del secretario de seguridad, perdón, desde el secretario del ayuntamiento, presidente municipal, área de comunicación y todas las dependencias. Sí, centralizadas y descentralizadas, son todas las dependencias del municipio. Entiérase también JUMAPA, por ejemplo, las descentralizadas. Así es, JUMAPA, el DIF creo que también es descentralizada. Correcto. ¿Quiénes hacen esta verificación? Sabemos que es el Observatorio Ciudadano quien lo dirige, pero ¿quiénes están presentes haciéndole el palomeo o la crucecita de no cumplió a las dependencias? La misma ciudadanía, quienes integramos al Observatorio Ciudadano, claro, con el apoyo bien importante de las universidades, que nos ha venido apoyando ya desde hace algunos años con las verificaciones, ha sido la Universidad de Celaya. En esta ocasión, para esta próxima verificación, vamos a contar ya con el apoyo de Tecnológico de Roque y la Universidad Politécnica de Cortázar. Los chicos son quienes nos apoyan los estudiantes. Se integran en estas reuniones de verificación en conjunto con las autoridades. Correcto. Además de los alumnos, también integran maestros y también tengo entendido público, bueno, en este caso ciudadanos que estén interesados en acercarse. Así es, los consejeros, los que forman parte del observatorio, que están ahí dando como que el visto bueno y dándole seguimiento a la verificación. Y ya los que tenemos ya algún tiempo en el observatorio, pues vamos orientándolos. La idea es de que es muy importante que los chicos se involucren, porque son los que deben de conocer cómo está nuestro municipio, cómo funciona, qué es lo que hace, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Entonces, también un objetivo del observatorio es ir involucrando a las personas jóvenes como para que no pierdan ese interés. O sea, no significa de que vayan a ser políticos, pero sí deben de hacerse cargo de la política. Claro, toca un tema muy importante, Fer, el que los jóvenes participen en este tipo de verificaciones, abona a que conozcan, punto número uno, cómo funciona su municipio, qué se está haciendo en su municipio, qué se hace bien, qué se hace mal y qué se está por hacer. Porque prácticamente son los tres indicadores o al menos los tres semáforos, el verde, el amarillo y el rojo, que es decir, avanzaste, te quedaste a la mitad o no hiciste absolutamente nada y tienes que avanzar. Entonces, es importante que los jóvenes participen, jóvenes universitarios, ya lo escuchó usted, de la Universidad de Celaya, Tecnológico de Roque a partir de este año, la Politécnica también se integra a esta verificación, junto con maestros y los propios consejeros. ¿Durante cuánto tiempo se realiza esta verificación? ¿Cuánto tiempo se tarda el observatorio en hacer estas verificaciones? Una semana, se está programando para una semana. Una semana, a partir de este próximo lunes hasta el viernes, se estarán haciendo las verificaciones a cada una de las dependencias del municipio. Así es. Correcto. Y una vez que se tienen esos resultados, ¿qué sucede, Fer? Bueno, lo que hacemos es, en base a lo que se detectó, como tú bien mencionas, es en base a una semaforización, verde, amarillo y rojo, recabamos toda la información, se hace un informe, un informe que se presenta a la ciudadanía, si nos permites aquí dar... Aquí serán bienvenidos, por supuesto. ...para dar el informe. Y se presenta a la autoridad, en este caso al municipio, pues cómo salieron, al presidente municipal, al ayuntamiento y a todos los directores, se les presenta, pues cómo estamos verificando al municipio, cómo lo estamos evaluando y cuáles fueron los resultados. Correcto. Se les presentan estos resultados y ¿existe algún compromiso, se firma una especie de compromiso con el municipio o simplemente se les entrega con aras de que el próximo año ya lo tengan cubierto? Se les hacen, ahora sí que observaciones, se les hacen recomendaciones, se les hace, se les invita a subsanar esa parte a la que están faltando o que les falta hacer y pues se va acompañando y se va observando de que se estén cumpliendo. Correcto. Mi estimado, ¿qué beneficio, yo como celayense que estoy viendo el noticiario y que estoy escuchando que se va a hacer una verificación y que se van a semaforizar, yo como ciudadano, ¿qué beneficio tengo que el Observatorio Ciudadano lleve a cabo este tipo de verificaciones? Como lo comentaba Fer, y bien importante, pues uno es conocer la dinámica de la administración municipal. Hay ocasiones que no nos damos cuenta como ciudadanos realmente de las actividades que se llevan a cabo dentro de cada una de las instancias municipales. Primeramente, el acercarnos, el ahora sí llegar hasta las oficinas de los directores y cuestionarlos de la manera en cómo hacen las cosas. Una vez, como lo comenta Fer, que se tengan ya los resultados, todos los van a poder conocer. Vamos a, de ahí vienen ya las propuestas por parte de la misma ciudadanía a través del Observatorio Ciudadano. Correcto, es decir, con estos resultados se harán esas observaciones y con aras de hacer estas mejoras y que esperemos que las autoridades las lleven a cabo para que dentro de un año vuelvan a salir favorecidos con los indicadores. Algo también importante, perdóname, que me gustaría preguntar, estos indicadores, ¿qué rubros? Yo sé que puede ser muy amplio porque no es lo mismo evaluar al área de comunicación social que evaluar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que evaluar a la Dirección de Obras Públicas, pero a grosso modo, ¿qué indicadores o qué aspectos se evalúan de manera general en las dependencias? Bueno, esta es una verificación de gestión, o sea, de cómo están realizando su trabajo. No es una verificación de, vamos a ver, es una verificación cualitativa, no cuantitativa. Ok. Es en base a cómo lo están haciendo y los procedimientos que están haciendo. Así es la norma ISO y así es como se está verificando. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el área de seguridad ciudadana existe un indicador donde dices, ¿qué porcentaje de su personal o de los policías tienen el de control y confianza? El examen de control y confianza. Entonces, para que ellos saquen un verde deben de tener el 100%. Ok. Y si nos presentan, nos comprueban que únicamente tienen el 80%, pues sería un amarillo. Lo ideal es que el municipio llegue a todo a verde porque es de lo que hacemos mucho hincapié, mucho énfasis, no significa que el verde sea un 10. Significa que el verde es lo mínimo aceptable que debe tener el municipio. Ok. Es, digamos, es como el panzazo, ¿no? Así es. Es lo mínimo que debe de tener. Si no tiene lo mínimo, pues entonces, ¿dónde estamos parados? Correcto. Y eso, si no llega al verde, entonces quiere decir que hay un hueco, hay un vacío dentro de esta dependencia que tendrán que ir resolviendo con aras de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, de ser una mejor administración. Ese es el enfoque, quiero entender, de esta verificación, que estén enfocados a dar un buen servicio a los ciudadanos porque al final del día son servidores públicos y quienes literal están haciendo esa verificación son los propios ciudadanos para decirle, oye, si estás cumpliéndome, si me estás dando un buen servicio o no me estás dando un buen servicio, necesito que lo mejores, ¿correcto? Así es. Así es. El mensaje, finalmente, para los celayenses, ya nos mencionan, pues, que se llevará a cabo esta próxima semana y aquí quedamos, ahora sí, que al aire, en que más adelante nos presenten estos resultados. ¿En cuánto tiempo se tienen listos estos resultados? Aproximado son 15 días. Ok. En 15 días se hace el vaciado y se dan los resultados. Así es. Correcto. Entonces, aquí en 15 días ya nos comprometimos al aire para que nos vengan a platicar esos resultados con aras, pues, bueno, de conocer cada uno de estos o los principales puntos en cada una de las dependencias, dónde sacaron ese 7 y dónde, pues, estamos ahí con ese hueco de información. Así es. El mensaje para los celayenses, presidente. Pues, primero, no nos pierdan de vista, no pierdan de vista la verificación. Vamos a estar informando a través de la semana, a través de las redes sociales del propio observatorio y, pues, vamos, que estén atentos realmente al resultado. No, lo que buscamos es generar ese conocimiento para que, bueno, se acerquen y todos puedan participar. Correcto, Fer. ¿El mensaje a los celayenses? El mensaje es invitarlos a participar. Realmente el Observatorio Ciudadano está abierto para ustedes. Dejemos de ser una sociedad que solamente se queja a ser una sociedad participativa. Debemos de dar ese vuelco. Yo los invito a que los únicos que vamos a cambiársela ya somos nosotros. Nadie va a venir del exterior a solucionar nuestros problemas. Nosotros los tenemos que solucionar. ¿Y cómo los vamos a solucionar? Pues, involucrándonos. Si no nos involucramos, si no conocemos nuestra ciudad, si no conocemos su funcionamiento, si no conocemos qué están haciendo las autoridades, no vamos a poder cambiar. O sea, y podemos cambiar desde nuestra casa, nuestra colonia, nuestro alrededor, lo que tenemos más cerca. Eso es a lo que yo los invito, a dejar de quejarnos y mejor participar y ver cómo podemos mejorar. El observatorio está abierto. Pueden consultar nuestras redes sociales. Ahí mensualmente, bueno, diario, casi diario, subimos información de todo lo que pasa en Celaya. Tenemos también información, por ejemplo, subimos el índice del delictivo, un informe que se presenta en la mesa de seguridad mes con mes. Y preocupémonos qué es lo que está pasando en Celaya, pero preocupémonos propositivamente y positivamente, no del sentido de queja. Estamos, tenemos nuestra página, que es www.occ.org.mx, ahí nos encuentran. Estamos en Facebook como Observatorio Ciudadano Integral de Celaya. Perfecto, Fer. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de cerrar esta entrevista, rescato estas palabras que dijiste, Fer. Es importante que los ciudadanos nos involucremos en este tipo de organismos que no son gubernamentales, son organismos ciudadanos para los ciudadanos que, literal, y como su nombre lo dice, observan, están al pendiente de lo que hacen o dejan de hacer las autoridades que hacen estas propuestas con base a estos resultados para que las autoridades actúen y hagan un mejor papel como servidores públicos. Ese servicio que nos deben de brindar a nosotros, a los ciudadanos, que en algún punto nos llegaron a tocar la puerta para decirnos, hey, ponme aquí para que yo te gobierne. Bueno, ya te di la oportunidad de que me gobiernes, ahora dame los resultados. Y es justamente el observatorio, este organismo que observa y que está, dicen por ahí, apuntando lo que se hace y sobre todo lo que se deja de hacer. Así que, pues la invitación a los ciudadanos es que estén muy al pendiente de lo que hace el Observatorio Ciudadano de Celaya. Es una dependencia gubernamental, es un organismo de ciudadanos para ciudadanos. Fer, José Antonio, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Pues al contrario, muchas gracias por el espacio. Y aquí nos vemos para los resultados. Sí, claro que sí, a finales de marzo aquí nos vemos. Perfecto.